Ok, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este gran evento que tenemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Melisa Balvin y soy la encargada del Centro de Emprendimiento ITLA. Para mí es un placer poder presentarle esta conferencia en conmemoración a la Semana de Emprendimiento 2022. Primero vamos a empezar en este día con la conferencia de cero a uno cómo emprender sin inversiones y ahorita a las dos de la tarde va a haber un foro debate con emprendedores jóvenes de ITLA. Ustedes se van a preguntar por qué se celebra la Semana Global de Emprendimiento. Esta es una de las celebraciones más grandes en el mundo donde los innovadores y creadores de empleo lanzan nuevas oportunidades que aportan para la vida del ser humano e impulsa el crecimiento económico y amplían el bienestar humano. También cada mes de noviembre como esta semana se impulsan los emprendimientos como una fuerza de desarrollo y al mismo tiempo inspirar a personas a que de todas partes del mundo a través de talleres a nivel nacional e internacional puedan crear sus proyectos y presentarla al mundo. Desde el Centro de Emprendimiento ITLA nosotros estamos comprometidos con promover el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes y egresados a través de distintas actividades que desarrollen su potencial. Nosotros impulsamos iniciativas para que nuestros jóvenes sean capaces de tener buenas ideas y que las mismas puedan tener negocios exitosos y sostenibles. Es por esto que nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes y egresados cómo definen el ITLA y ellos lo definen como innovación, tecnología y oportunidad. Estas son las palabras que identifican a cada uno de ustedes cuando le menciona su alma mater que es el ITLA. Dentro de las competencias que se realizan en el año, nosotros en el Departamento de Centro de Emprendimiento lo ayudamos y lo acompañamos a gestionar sus proyectos o ideas de negocio. Entre las competencias que nosotros gestionamos está Challenge Popular, Impulsate Popular, Girls in Tech, Hacking Humanity y Competencia Universitaria de Emprendedores MESI. Todos nuestros egresados y estudiantes obtienen muy buenos lugares en estos emprendimientos con nuestro acompañamiento desde el Centro de Emprendimiento. Entre los proyectos de emprendimiento que están desde el Centro de Emprendimiento está Nolimia Estudio, Agrotrade, Custodio Game Estudio, Rutas RD, Ecomarch, Biciclub, entre otros. Si quieren contactarse con el Centro de Emprendimiento pueden hacerlo a través del correo elevalvia.itla.edu.do o el correo de emprendimiento.itla.edu.do. Sin más que decir, nos excusamos por la ausencia de nuestro señor rector, pero él espera que sea de provecho esta conferencia, por lo tanto vamos a escuchar las palabras de nuestro director del Politécnico Juan Carlos Félix. Un aplauso por favor. Buenos días. Realmente participar en un programa de esta naturaleza y concomitantemente participar en un evento de esta calidad, de este calibre, para nosotros es un honor. Y es un honor porque, aunque el rector, por situaciones particulares no está, quiere dar a través nuestro la bienvenida a ustedes como grupo y a todos, por supuesto, los demás que irán desfilando por este gran salón. Entonces, hablar de oportunidad, hablar de oportunidad, hablar de emprendimiento es moderno, es modernidad. Porque si nosotros observamos las actividades, léase, las carreras tradicionales tienen sus espacios en las diferentes empresas, en las diferentes modalidades. En los lugares, en los lugares, en donde evidentemente son acogidas. Pero, estas modalidades modernas, estas carreras modernas. Y qué bueno que aquí está una buena parte del equipo de jóvenes que entra en la parte de emprendimiento, entra en la parte de estudio, de socialización, de los esquemas de avance, tanto del ITRA como del Politécnico. Porque ustedes, además de los demás que vienen, son los actores principales, responsables incluso, de mantener esas carreras nuevas, esas grandes oportunidades, como decía nuestra anfitriona Melissa, de tener y desarrollar en el mundo de los negocios, en el mundo de las ciencias, de la propia tecnología, desarrollar ese extraordinario mundo que, segundo a segundo, va cambiando. Y ustedes lo han observado junto con nosotros, y qué bueno, en los avances incluso de la comunicación, que cada segundo sale algo nuevo para fortalecer los esquemas de participación, tanto de nosotros, los que ya tenemos como 15 años, y ustedes, que apenas tienen 17 o 18. Bienvenidos a este evento, y ojalá, esperamos, que eventos de esta naturaleza sean prósperos, como sabemos que van a ser, y que además, el ITRA, el Politécnico, y todas las instituciones de esta naturaleza, abracen con amor, con cariño, para provocar, tal y como piensa, y como actúa, el gobierno del presidente Luis Abinader, desde la rectoría, desde la vicerrectoría, desde todos los espacios de participación, de esta institución, realmente provocar los cambios, para que ustedes, mañana, igual que hoy, sean actores principales, de primera línea, en la producción, y, por supuesto, en el avance del país. Bienvenidos, repito, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por sus palabras. Ahora vamos a continuar viendo unos videos de los proyectos de emprendimiento de algunos estudiantes y egresados del ITRA. Este proyecto actual surgió ante la necesidad de darle una solución a lo que sería la problemática de sargazo. En el 2019, se participó con un proyecto que se encargaba de la recogida del sargazo. Ese proyecto, aunque es bueno, tiene una problemática y es qué se hace con la biomasa después de que se recogida. Empezamos en sí lo que sería una investigación sobre las diferentes soluciones que se pueden implementar con el sargazo y vimos que la generación de energía y distintos combustibles, además del biogas, es lo más factible para trabajar con el sargazo. En sí, el principal reto que nosotros encontramos fue la búsqueda de qué hacer con el sargazo. Todas las personas que se involucran en el tema del sargazo se han presentado con diferentes retos, ya que directamente las empresas o las organizaciones se han enfocado simplemente en retirar el sargazo y llevarlo a vertederos. Entonces, el tema de investigación, de desarrollo, realmente no ha tenido el apoyo de la comunidad, no tan solo en el sector privado como también en el sector público. Que había demasiadas vertientes por las que podíamos acudir, pero después de llegar a ese punto donde pensamos que la generación de biomas era lo más factible, encontramos otro reto que fue hacer que el sargazo sea apto para la que sería la generación de biogas, porque el sargazo cuenta con diferentes componentes que hacen que su digestión anaeróbica, o sea, el proceso en sí con el que se genera el biogas, sea interrumpido y que no se dé de manera acorde a lo que debería ser. Un mensaje que yo daría a los jóvenes que tienen una idea y con la que desean emprender o que sienten que es factible, es primero pensar a sí mismo, mentalizarse y ver qué puede hacer ese proyecto, qué te diferencia ese proyecto de otros proyectos ya existentes. Y después de que tú tengas ese foco, tú seguir trabajando y luchando por ello. Existen muchas entidades que pueden colaborar. En caso, tú tendrías que trabajar para que tu voz sea escuchada, para que el mensaje llegue a las personas correctas y así poder seguir trabajando en ese punto. Bueno, personalmente, si yo tendría que definir el ITLA en una sola palabra, lo definiría con la palabra conectividad. Una palabra con la que yo podría describir el ITLA definitivamente sería innovación. Este es un proyecto que nace en plena pandemia y en ese momento incluso detectamos algunas oportunidades con los motores para portones. El proyecto surge de la idea de hacer una nueva invención a través de los conocimientos que nosotros hemos adquirido en nuestra formación profesional. Queríamos hacer algo diferente, un proyecto propio. Inmediatamente identificamos esas oportunidades, iniciamos a trabajar en el desarrollo de un motor que pueda satisfacer esas necesidades que existen actualmente y que gracias a la creación de nuestro dispositivo, entonces ya han sido solucionadas. Llevamos aproximadamente unos dos años y medio en desarrollo. Hemos pasado por varias versiones, asumiendo muchos retos desde el principio, con retos mecánicos, retos de potencia, retos electrónicos, que hemos ido superando uno por uno. Desde un principio nosotros sabíamos dónde queríamos llegar con nuestro producto, pero no imaginamos cómo sería el proceso, todas las dificultades que nos daría y hay veces que salíamos frustrados y veníamos el otro día con el mismo entusiasmo para trabajar, pero ha sido un proceso hermoso, desarrollé un producto, es algo que te renueva día a día. Desde los inicios, este proyecto nosotros lo hemos ideado con proyecciones de nosotros poder crear una marca. ¿Por qué elegir nuestro producto? Básicamente porque nosotros logramos ofrecer un poco más en cada uno de los aspectos que tiene los motores del mercado. Nuestro producto cuenta, a diferencia con nosotros, de un sistema recargable que ante interrupciones eléctricas puede seguir trabajando. También es de una alta eficiencia energética, lo que nos hace 10 veces más eficientes que con un bajo consumo podemos aún así seguir moviendo las grandes cantidades que representa un portón. Este motor de nosotros tiene un consumo entre 20 y 30 watts. Eso quiere decir que con un bombillo de lo amarillo podríamos energizar cuatro motores. Y también por el tema de seguridad, dado que nuestro producto es de uso intensivo, es capaz de pasar toda una jornada de 24 horas sin pararse y sin afectar el funcionamiento del mismo. Todas estas pequeñas cosas son las que nos dan un producto diferenciador de lo que hay en el mercado actualmente. Yo les exhorto a los jóvenes que vean, identifiquen cualquier oportunidad, tomen la iniciativa. Tienen que tener mucha perseverancia, tienen que persistir porque hay días donde nos vamos golpeados o que nosotros mismos decimos, y esto que yo estoy diseñando en verdad va a ser algo que va a tener éxito. De pequeñas cosas pueden surgir cosas muy grandes. Miren nosotros, nosotros empezamos con una idea y hoy tenemos un producto y vamos caminando más allá para tener una línea de productos. Nosotros le decimos que lo hagan, que se atrevan, que asuman el riesgo. Y también le advertimos que habrá muchos retos, pero si le ponen la suficiente pasión y disciplina sobre todo, lo van a poder lograr. Si me dijeran que tengo que definir el ITLA con una palabra, yo la definiría con la palabra innovación. Oportunidad. Realización. Realización. Este proyecto comenzó como un hobby, comenzó algo que yo lo hacía por pasión y luego nos detuvimos a pensar. No hay una industria de videojuegos dominicana, a pesar de que se va a ser las industrias más exitosas de la economía mundial, en el 2000 que es esta institución universitaria, amamos un riesgo de un 10% cierto, superando las industrias de la música y el cine juntos. Y aquí no tenemos nada. Por eso, en el año 2021, creamos Custodio Gemma Studio, con el propósito de convertirnos en la principal empresa de videojuegos dominicanos. Al comienzo, no pensaba que iba a ser tan grande. Mi mentalidad ha ido cambiando con el tiempo y con los diferentes retos con los que nos hemos encontrado. Logramos superar la competencia en emprendimiento organizada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, MERSID, en la cual ganamos primer lugar en el año 2021. Luego nos tuvimos la oportunidad de dar varias charlas en diferentes universidades. Y otro reto que estamos enfrentando actualmente es la competencia y mi publicidad popular, en la cual somos parte de los 10 finalistas. Nuestro producto es un producto que representa al dominicano. Es un producto que está altamente influenciado por nuestra cultura. Encontramos la música, encontramos personajes dominicanos, encontramos monumentos dominicanos. Es un producto que se diferencia porque lleva lo nuestro al mundo. Y por eso pienso que es algo bastante especial y que nos identifica. A los jóvenes que tienen una idea y desean emprender, yo les diría que se lancen, que no tengan miedo del qué dirán y que no escuchen a aquellas personas que tratan de frenarles con distintos argumentos. Acérquense al Departamento de Emprendimiento de Litra, que les darán apoyo como lo están haciendo conmigo. Emprender es un camino difícil, pero que está lleno de recompensas. Si tuviera que describir a Litra en una sola palabra, lo definiría como innovación. Espero que les haya gustado los videos y que hayan tomado de esas palabras algo productivo. Ahora vamos a presentar a nuestro expositor estrella, Milka Santana. Ella nació en Monteplata y creció en Nueva York. Ella tiene una licenciatura en finanzas y matemáticas. La señora Santana comenzó a trabajar para el banco privado de JP Morgan. En el 2018, ella se mudó a Londres para trabajar para Goldman Sachs. Dos años más tarde, ella fue trasladada a Hong Kong y cubrió la parte de los mercados emergentes de Goldman Asia, donde ella vivió durante un año allí. Luego se mudó a Xi'an, China y vivió allí durante cinco años, donde completó dos títulos de posgrado, uno de la Universidad Johns Hopkins y el otro de la Universidad Xi'an Hiaotong. Ambos enseñaron en China. Con ustedes, Milka Santana. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de comenzar con la presentación, quiero decir dos cosas bien, tres cosas. Primero, yo he dado presentación en el mundo entero y la verdad es que me siento completamente feliz, feliz de estar aquí. Yo puedo estar en Nueva York, puedo estar en la China, puedo estar en Londres y la verdad es que no me daría tanto gusto como estar aquí con ustedes hoy. Y lo digo de mi corazoncito, ¿ok? Segundo, quiero darle la gracia a Neuris, que nos conocimos brevemente hace dos, como dos años casi va a ser, y ha ayudado, la verdad, nuestro proyecto, que le voy a hablar muy, muy rápidamente. Y, obviamente, al ITLA por la invitación. Muchísimas gracias. Y lo tercero es que yo nací aquí en la República Dominicana, pero me crié afuera. ¿Qué significa eso? Que mi español está así, ¿ok? Entonces, no me critiquen, porque a veces la gente me critica. Y me dicen, ay, le faltó la S, o le puse la S. Oye, no me critiquen. Yo hablo cuatro idiomas, pero ninguno lo hablo perfecto, ¿ok? Entonces, hice la presentación en inglés, no solamente porque yo siempre, yo siempre hablo, hago todo en inglés, y después lo tradujo en español, y la verdad es que estaba bien cansada y no la quise traducir. Pero por otra razón. Porque estamos hablando de emprendimiento. Y en este espacio, déjeme hacerle una pregunta. ¿A cuántas personas realmente saben aquí que de verdad que yo voy a comenzar mi propia compañía? Quizá no de mañana, quizá después no de mañana, pero de verdad yo quiero comenzar mi propia compañía. Una, ah, ok, espera. Wow, good, good. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, ok. Es bueno saber, es bueno saber. Entonces, en este espacio, en este espacio, si lo haces ahora o quizás lo vas a hacer en el futuro, tienes que aprender inglés. Si quieres pensar en grande. Y mi presentación es de eso. Mi presentación es de pensar en grande. Yo pienso a veces que a veces nosotros queremos hacer algo, y queremos hacer un negocito, y queremos, cuando yo le digo a la gente, ay, tú quieres comenzar un negocio, que me dice, ay, no, que yo quiero comenzar como una tiendita o algo así. Estamos en otro mundo ya. Ya eso de tiendita está bien bueno y tiene su lugar, pero tú puedes comenzar una aplicación que le haga a miles y millones de personas, ellos comenzar su propia tienda. Y ahí es que yo quiero llevarlo, en grande, en grande, ok. Entonces, vamos a comenzar. Yo no voy a hablar mucho de eso. Las partes azules son las partes donde he vivido. Viví en la República Dominicana por 10 años, después me fui para Nueva York. Yo, para los que están muy impresionados, te quiero decir algo muy importante. Yo nací y me crié muy, muy pobre. O sea, que eso es bueno porque dicen, ay, yo también puedo hacerlo, verdad, no importa. Pero eso es malo porque también ustedes no tienen excusa. La pobreza no es excusa para el éxito. Hay gente que nacieron sin nada y ahora son billonarios, ok. La pobreza no es excusa. Ok. Me dijeron que viví en Londres por varios años, en la China por varios años. Trabajé en Hong Kong. Viví en Dubái porque tenía un novio que vivía en Dubái. Entonces, me mudé para Dubái en un rato también. No me juzguen, no me juzguen. No me juzguen. Viví en, viví y ahora estoy viviendo entre la República Dominicana y Los Ángeles, ok. ¿Qué es Perfecto Labs? Yo soy fundadora de una escuela en Yamasa Monteplata. ¿Quién ha ido a Yamasa Monteplata? ¡Epa! ¡Yamasa! Seguro tú, quizás has conocido a mi papá. Se llama Perfecto. Mi papá se llamaba Perfecto Santana. Y la historia es que él nació muy pobre, muy pobre en el campo. Hay historias de mi papá llevando agua a diferentes lugares para poder comprar libros. Se fue a los Estados Unidos a trabajar en pizzería, en restaurante. Y se graduó y se volvió otra vez matemático y director. Hace dos años perdí a mi papá. Fue muy triste y comenzamos este proyecto en su nombre. El proyecto está en Monteplata, pero estamos hablando con muchos inversionistas para llevarlo a la República Dominicana entero y para llevarlo a Latinoamérica entero. Lo que hacemos es que le enseñamos tecnología a niños pequeños hasta los 17 años. Ahora le estamos enseñando Python, JavaScript, obviamente Scratch. Le estamos enseñando... Tenemos niños de 8 años aprendiendo Python. Y la verdad es que antes de yo irme, antes de me olvidar, de verdad necesitamos su ayuda porque algunos de ustedes que saben programación nos pueden ayudar muchísimo. Entonces no se vayan sin mi número. Pero nada. Enseñamos... Tenemos muchas cosas de... ¿Cómo se dice? 3D printers. Exactamente. Tenemos muchos drums. En la escuela tenemos solamente ahora 70 estudiantes. Vamos para mil el próximo año. Pero tenemos como 100 robots. Tenemos más robots que los que tenemos estudiantes. Y eso de verdad ha sido un logro estupendo. Que me pueden preguntar preguntas en dos años. Me pueden preguntar más preguntas si quieren saber cómo lo hacemos. Hemos estado mucho en la prensa. Ha sido bien lindo. Porque no hay programas, muchos programas así aquí. Y como les dije que tenemos muchos robots. Ustedes seguro dijeran. ¿Cómo consiguieron todos esos robots? Yo soy rica. No, yo no compré ninguno de esos robots. Todas esas personas o todas esas compañías, perdóname, son nuestros colaboradores. Algunos de ustedes conocieron a Envidia, que es una de las compañías mundialmente de inteligencia artificial más grande. Nos donó como 10 robots. Hay robots. No sé si lo han visto, pero hay robots. Es la compañía que tiene unos robots que limpian la casa. Estamos gastando el tiempo, mi gente, limpiando la casa. ¿Verdad? Ellos limpian la casa. Entonces, también tienes robots educativos. Ellos nos donaron muchos robots también. Y tenemos otro tipo de compañía. Ok. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Porque a mí no me gusta hablar porque se me aburren la gente. Yo no puedo con eso. Ok. Yo quiero que nos mantenemos activos. Yo quiero que cerremos los ojos. Y yo voy a cerrar los ojos también. Y pensemos en el sueño más grande que tú tienes en tu vida, de lo que tú quieres lograr. Lo más grande. Ok. Vamos a hacer silencio, por favor, para dar el respeto a los que lo están haciendo. El sueño más grande. Y yo quiero que tú te ves ahora mismo como que ya tú lo lograste. Tú estás en tu casa, tú estás en tu piscina, todo. O tú estás en tu compañía grande. Y le voy a dar algunos segundos para que se encajen en ese pensamiento. Y cómo se sienten ahí. Ok. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ahora yo quiero que multipliquen eso 10 veces. 10 veces, multiplíquenlo 10 veces. Lo más grande que tenía y multiplíquenlo que tienen eso 10 veces. Ok. Pueden abrir los ojos. Muchas gracias por hacer ese ejercicio conmigo. Yo pienso que a veces el problema más grande que tenemos es que no pensamos grande suficiente. Y yo sé por qué es eso. Ustedes piensan por qué es eso, que no pensamos grande suficiente de lo que podemos lograr. ¿Tienen idea? Una conversación. ¿Qué más? ¿Por qué pensamos tan pequeños? ¿Tu entorno? ¿Qué quiere decir con eso? Epa. Wow. That's good. Very good. Awesome. Good job. Vamos a escuchar, a tomar respeto. Cuando las otras personas están hablando, nunca hablen. Yo nunca hablaría si ustedes están hablando. ¿Verdad? Ok. 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 Ay, sí. ¿Y quién soy yo? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para pensar que yo pueda lograr tantas cosas? ¿Quién soy yo para pensar que puedo impactar a tantas personas? ¿Verdad? Sí, sí. A mí mucha gente me ha dicho arrogante, especialmente siendo mujer y mujer negra en los Estados Unidos y queriendo ser negra, latina, inmigrante y pobre. Y yo siempre he pensado en grande. ¿Qué más? Sí. ¿De verdad? Ay, Dios mío. Así que estamos pensando ahora. Pero me gusta esa emergencia, porque yo pienso que la gente aquí no tiene la emergencia. Yo no sabía que pensaban así, porque a veces yo digo, no, no. Como que nos tenemos que poner un poquito más rápido. Estamos cogiendo demasiado tiempo. Ok. ¿Qué más? Antes de... ¿Moron? Sí, sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Gracias por eso. Absolutamente. Y todo lo tenemos. No piensan que yo me paro aquí después de tantos años. Piensan que yo estoy completamente segura en mí misma. Quizás más segura, porque yo he logrado varias cosas y me he probado que aunque hayan cosas que no puedo ir a hacer, también hay muchas cosas que he podido hacer. Pero ustedes están en lo mismo. Todas las cosas que yo he logrado, obviamente ustedes lo pueden lograr. Pueden aprender chino, pueden irse a la China, a Londres, a donde quiera. Pero no solamente eso, mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Eso yo lo tengo ahí solamente para significar que ahora estamos, tenemos, vamos a inscribir mil estudiantes el próximo año y estamos trabajando con tantos inversores como le dije. Pero hace dos años, ese fue, yo comencé. Yo me fui de los Estados Unidos y me mudé para Yamasá y ese era mi cuarto que yo nací. Y yo en mi cuarto, eso era donde comenzó a cober, yo en mi cuarto lo cogí. Mi mamá pensaba que estaba loca como yo iba a venir para Yamasá. Yo cogí en mi pueblo, a veces sin luz, sin agua, ya tú sabes, cogiendo trabajo. Y yo cogí, tú sabes, del barrio, siete niños y le comenzaba a enseñar tecnología en inglés. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de cómo emprender sin inversiones, sin dinero, sin nadie que los crean. La número uno, la cosa número uno, que quiero que las personas que levantaron la mano piensan, que escuchen, es que lo más importante es comenzar. Lo más importante es comenzar. Comenzar con lo que tú tienes, comenzar como sea, comenzar escribiéndolo, comenzándolo quizás diciéndole, no quizás a todas las personas que tú conoces, porque algunas personas tienen la mente pequeña y te van a decir que tú no vas a parar en ninguna parte, ¿verdad? Algunas personas que tú sabes, mira, esa persona como que cree en mí y decirle, mira, yo estoy pensando en esto. Y que te guíe a ver cómo hacerlo, pero es comenzar, como sea. ¿Ok? ¿Me quedo ahí? Ah, ok. Ok. So, the first thing you need is a problem. Lo primero que tú necesitas es un problema. Ay, qué bendiciones nosotros te tenemos en este país. Hay muchas bendiciones. Ay. Mira, los americanos, te lo juro que se crean los problemas, porque no tienen problemas y ellos se lo inventan. No, mentira, todo el mundo tiene problemas. El dinero no resuelve problemas. Pero estoy diciendo problemas básicos. Nosotros tenemos muchos problemas básicos. Y lo que quiero hacer es un ejercicio es que piensen de un problema que ustedes tienen o que su país tiene. Ahora, no me digan problemas que me dejó el novio. Esos problemas no se pueden resolver. ¿Ok? Los problemas que estoy hablando yo es de sociedad. O de tú, tú, tú misma. No tanto la sociedad. Tú misma. Si tú tienes o tú mismo, si tú tienes un problema. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir un problema? Un problema que está pensando, wow, si esto se resuelve. ¿Ok? Ok, ahora quiero que alguien o tú me haga sugerencia de soluciones del problema. ¿Soluciones para ese problema? Me encanta, wow, good job. Me encanta. Muy bien. Sí. Eh. No. No. Lo que pasa. No. me encanta un problema, otro problema déjeme escucharlo por favor, gracias ok, una solución para el problema y me encantó esa idea, me encantó estamos comenzando un programa en Perfecto Labs en que nosotros damos clases de inglés, como nosotros damos clases de inglés, es que nosotros trabajamos con profesores americanos y los estudiantes vienen en grupo de cuatro solamente estudiantes y hablan con los americanos por Zoom, y lo que vamos a hacer es ofrecerle ese programa a estudiantes como ustedes universitarios gratuitamente por el intercambio perdónenme de voluntariarse en Perfecto Labs, si están interesados me pueden saber decir, me pueden contactar después de la clase qué más, un último problema me encantó esa grandísimo A mí me encanta eso, ok, vamos a seguir Greta, como ustedes si tú fueras emprendedora de eso, como tú comenzarías ese proyecto Ok, pero tú tienes que llegar a los millonarios porque tú no puedes de eso, ¿sabes? ok ya eso se metió en política de estado y yo con la política no sé mucho entiendo si si me encanta me encanta ok no excelente yo no me crié pensando en problemas y como resolverlo a mi me encantaría que a su edad ustedes comenzaran no solamente ver los problemas sino ver como lo podemos resolver soluciones para los problemas de verdad es súper importante porque es importante porque no es solamente para el país pero es financiero ok la persona que comenzó facebook que ahora es billonaria comenzó con el problema que él quería que sus amistades en harbor todas tuvieran una manera de conectarse y ahora mira cómo está yo sé que aquí en la República Dominicana cuando uno uno habla mucho del dinero no no le gusta mucho hablar a la persona a mí me encanta hablar de dinero porque el dinero a mí me motiva a mí me motiva mucho el dinero ok entonces es muy importante si es bueno para la sociedad pero entonces yo voy a trabajar todos los días 20 horas que lo he trabajado por mucho tiempo si yo voy a hacer eso entonces necesito beneficios para mí y yo no sé ustedes pero yo planeo ser millonaria ok o yo no sé ustedes ustedes también planean ser millonarias excelente entonces como ustedes con tantos problemas y me dejan saber cómo vamos la hora cuánto me queda está bien con tantos problemas como ustedes saben para los que están pensando mira yo quiero emprender de verdad pero yo no sé cuál problema es que hay tantos problemas yo no sé cuál es el mío le voy a decir varias sugerencias de cómo saber ese problema el tuyo porque el problema el problema que yo estoy resolviendo aquí en la República Dominicana es darle oportunidades a los jóvenes y niños para que puedan trabajar a compañías fuera ¿verdad? los estudiantes están en perfecto hablar no es para que trabajen para compañías dominicanas el propósito es la verdad es para que trabajen para Google para Facebook para esas compañías ese problema que yo estoy tratando de resolver ¿verdad? entonces ¿cómo decidimos cuál es el problema que queremos resolver? primeramente si hay un problema que tú piensas y tú lo piensas y a veces ese problema te mantiene despierto en la noche ese quizás es tu problema yo he durado pensando en cómo cómo darle oportunidades a personas como ustedes que yo sé que son tan inteligentes tan capables yo he durado hasta las 3 de la mañana sin poderme dormir para ver cómo yo resolver ese problema increíble cómo yo lo hago a qué compañía tengo que llamar cómo me dan donaciones cómo yo busco inversionistas ese ese es mi problema y yo sé porque duro desde que me levanto desde que abro los ojos eso es lo que yo pienso cómo yo voy a volver a este país rico y es con ustedes con los niños y con la juventud ustedes ustedes son los que lo van a hacer ok entonces si ustedes tienen un problema así le de verdad le le sugiero que quizás ese es un problema que quieren resolver la otra cosa es que si tienen un problema que ustedes mismos lo tienen y ustedes saben que hay muchas personas que tienen ese problema yo no tengo carro entonces vengo mucho de Yamasa y antes tenía un un driver un 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 conductor que me traía y me me llevaba a diferentes lugares en Santo Domingo cuando yo quería venir de Yamasa ¿verdad? y que escoge como una hora y media ahora como dejé el trabajo y me puse ahora estoy haciendo otra empresa estoy en economía ¿verdad? dije estoy en economía porque necesito todo el dinero que tengo lo necesito imponer a la nueva compañía que estoy formando entonces dije bueno yo voy a Santo Domingo me voy en Guagua ¿ok? la semana pasada tenía una reunión con un inversionista aquí en Santo Domingo me vine en Guagua el viernes me fui otra vez en Guagua para Yamasa ay Dios mío mi gente eso si fue duro eso si fue duro había tantas 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 personas en esa Guagua que yo no podía entonces yo siendo una emprendedora yo siempre pienso ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿verdad? porque yo sé que ese problema lo tengo yo pero ese problema lo tienen muchas personas en este país yo pensé de las niñas que a veces son niñas de 15 20 años y a veces tienen que estar pegados a hombres en esa Guagua y yo estaba bien preocupada porque a mí me miran de una manera y yo lo miro para atrás ya ustedes saben que hay una lucha pero una niña de 15 años en una Guagua con tanta gente pegada me preocupó y ahí una vez comencé a activarme ¿cómo resuelvo este problema? ¿verdad? entonces lo que estoy tratando de decir es si hay un problema que ustedes mismos lo están sufriendo y que ustedes saben que muchas otras personas alrededor de ustedes lo están sufriendo perdónenme ese es su problema ok do things that don't scale eso va lo mismo que que ya yo comencé a decir de Perfecto Labs a veces pensamos como que para uno comenzar una compañía uno tiene que tener todo listo do things that don't scale eso significa hacer cosas que no se escalan que no todavía no se eso en Silicon Valley es la nueva frase todo el mundo lo sabe do things that don't scale significa es que tú tienes una idea ok nuestra idea es comenzar una compañía de tecnología que es la que estamos comenzando ahora que pueda darles clases a niños en Latinoamérica entera entonces ¿cómo uno va a hacer do things that don't scale? y se haya más ahí comenzar una una escuelita eso no va a llegar a billones de estudiantes pero te va a dar la enseñanza que tú necesitas para conocer tus clientes yo sé cuánto dinero los padres pueden pagar yo sé lo desesperado que los padres están porque sus niños aprendan inglés y tecnología porque yo lo tengo en mi teléfono que me contactan todo el tiempo entonces yo pienso siempre en grande pero para pensar en grande tú tienes que comenzar pequeña ok y tener la experiencia de tú saber ok este problema cómo lo resolvemos todo eso y tener esa experiencia eh ya vamos más rápido la otra exigencia que tengo para los que están pensando en comenzar su propio proyecto es no ser emprendedores pero ser científicos a veces pensamos que vamos a comenzar algo y ya se va a resolver vamos a comenzarlo vamos a hacer un lunch y todo el mundo va a venir y todo el mundo va a vamos a tener muchos clientes eso la mayoría de veces no funciona en el video que estaban enseñando de otros emprendedores dijeron de de lo importante de perseverir ¿verdad? perseverar 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 es sumamente importante porque el 95% de compañías que se comienzan quiebran y la mayoría de veces porque quiebran es porque no cambian no cambian ok yo tengo un amigo que es el amigo quizás el dominicano emprendedor más famoso que se ha vuelto de verdad muy rico en los Estados Unidos que tiene una compañía de fintech no se preocupen ese ese amigo cuando yo yo fui a la universidad con él y él comenzó una compañía de fintech haciendo una cosa después de dos años era completamente diferente y ahora su compañía ha sido adquirida por una compañía de tecnología muy grande o sea que a veces comenzamos pensando algo y después tenemos que cambiar cambiar bien rápido eso es el mismo mensaje que quiero decir ahora de verdad no es tanto es quizás la idea que tenían al principio hay que pensarlo do things better and bigger entonces es un proceso ¿verdad? comenzamos número uno comenzamos número dos hacemos los cambios que tenemos que hacer ok y número tres los crecemos pero no es de crecer vamos a ver yo conozco personas como que hace 10-15 años yo conozco una persona que hace 15 años comencé la misma compañía que yo comencé hace dos años y lo están haciendo súper despacio si ustedes de verdad quieren inversionistas necesitan hacer la cosa así moverse rápido y yo sé que eso es cosa de cultura porque a veces los dominicanos nos gusta la cosa como un poquito más lenta pero para esas personas las que de verdad quieren inversionistas americanos que son la mayoría los que tienen dinero les 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 consejo que se muevan rápido ok vamos a LinkedIn ahora y esto es más práctico en LinkedIn ustedes tienen en el mundo ok la única cosa que ustedes necesitan para LinkedIn que le le aconsejo es que en LinkedIn para 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 tener mucho más contactos que son fructuosos para su carrera quizá no quieren comenzar a emprender pero quieren trabajar para una compañía como Google Facebook ok que es lo primero para uno contactar una persona en LinkedIn tener su cuenta que lo pueden hacer hoy si no lo tienen idioma idioma obviamente si ustedes me contactan a mí yo se habla español ustedes se quedarían impresionados si ustedes supieran que hay miles y miles de personas que ustedes le pueden mandar un mensaje en LinkedIn y así les responden yo he contactado inversionistas he contactado muchísimas personas y hay muchas personas que me contactan a mí por LinkedIn y yo les contesto ok y si quieren quizás 5 10 minutos de mi tiempo también hablo con ellos no todo el mundo hay mucha gente que te ignora mucha gente que te ignora pero tú nada más necesita una que te dé el chance ¿verdad? ok lo último que quería planearle ese cerro es que si ustedes van a comenzar a emprender especialmente para esos que estén que quieren emprender y que quieren inversiones de personas que DCs ¿verdad? que tienen mucho dinero para inventar búsquense un co-founder no sé si un fundador que lo haga con ustedes en muchas compañías de inversiones en los Estados Unidos no aceptan solamente una persona tienen que ser varias entonces piensen ustedes ahora a mí mismo comiencen a pensar hagan relaciones con sus otras personas ¿quién es que está con quién es que yo me quiero como juntar para quizás emprender algo asociar para comenzar a emprender algo eso es lo que tú necesitas ustedes piensan que quizás ay yo estoy muy joven hay en los Estados Unidos hay niños en high school que están comenzando a emprender ustedes no están muy joven yo yo tengo casi 40 años y a mí en Silicon Valley que yo voy a aprender me ven demasiado vieja ellos quieren personas como ustedes que tienen 20 años para que emprendan de verdad si lo van a hacer comiencen y y y y nada muchas gracias fue un un placer si tienen alguna pregunta me pueden dejar saber si no eh lo invito a hablar conmigo después y y nada hay alguna pregunta y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que ella le pueda responder sí ok eh eh eh